Hola, ¿qué tal? Y gracias por estar hoy aquí en la sesión de información virtual para el registro al Kindergarten. Bienvenidos a nuestro evento virtual de registro al Kinder o Kindergarten. En nombre del director y subdirector de la escuela, les damos la bienvenida. En años anteriores, este evento fue programado en persona, donde invitamos a familias y estudiantes a visitar la escuela, escuchar sobre nuestro programa de Kinder y para apreciar algunos eventos especiales, como tener un tiempo de leer una historia, hacer un recorrido por la escuela, comer un pequeño refrigerio y dar un breve paseo en el autobús escolar. Sin embargo, debido al COVID y para mantener la salud y la seguridad en todo lo que hacemos, estamos ofreciendo esta sesión por video, como nuestros primeros pasos en el proceso de preinscripción al Kinder o Kindergarten. Esta es la escuela de James River, donde nos llamamos Los Delfines de James River. Este es nuestro equipo de maestras del Kindergarten. Conozca a cada una de ellas. Para prepararnos, necesitamos completar la documentación de preregistro y varios formularios que es parte necesaria para iniciar este proceso de inscripción. Esto puede parecer largo, pero toda la información solicitada es necesaria para asegurarnos que su hijo o hija tenga un comienzo fácil en el Kinder. Con el fin de preinscribirse en línea, el primer paso es determinar si su hijo o hija va a tener 5 años no más tardar el 30 de septiembre. Al completar el preregistro en línea, este sistema permite que pueda escanear y someter los documentos solicitados electrónicamente. Al subir los documentos solicitados antes de asistir a una cita en la escuela, esto acelerará los pasos finales del proceso de inscripción. No se olvide de hacer una cita antes de pasar por la escuela. Si este paso no se le es posible, ciertamente podemos hacerlo en la escuela. Le explicamos que estamos obligados a ver y verificar los documentos originales que están en esta página. Así que le pedimos, por favor, planee llevar estos documentos el día de su cita. Necesita usted traer dos comprobantes de residencia. Uno puede ser el contrato de renta o de arrendimiento. Y el otro puede ser una cuenta de la luz o del agua o de electricidad. Igualmente, la partida de nacimiento o acta de nacimiento, el récord de las vacunas que esté al día y el formulario de examen físico del estado de Virginia completado por su doctor. Y ahora, durante el verano y antes de que empiece la escuela, tome un tiempo con su niño o niña para comenzar a prepararse y para que él o ella tenga una transición exitosa al kinder. Le pedimos que trabaje con su niño o niña a que aprenda su nombre y apellidos y su dirección. Pase, si puede, manejando en frente de la escuela para que su hijo o hija vea su nueva escuela. Practique caminar a la parada o el paradero del autobús. Y conéctese con la escuela para que usted esté al tanto de las noticias y eventos importantes. También nosotros le comunicaremos fechas y horas específicas de invitación para que su niño o niña asista a un evento de reunión de bienvenida al final del verano, antes de que empiecen los días escolares, para ayudar a que su nuevo estudiante haga una transición muy buena al kinder. Acuérdese de que usted debe de preparar la información de contacto de emergencia para tenerla actualizada en la escuela. Notifique a la escuela si su niño o niña está en algún programa de cuidado después o antes de la escuela. También notifique a la escuela si su niño o niña tiene alguna necesidad especial. Traiga a su hijo a este evento que se va a preparar al final del verano. Igualmente, hable positivamente sobre la escuela con su nuevo estudiante. También escriba el nombre de su hijo o hija dentro de los abrigos o chaquetas una vez que empiezan el tiempo de utilizarlas. Compre zapatos de punta cerrada o zapatillas o tenis para el uso diario en el colegio. Y enséñele la importancia a su niño o niña de lavarse las manos. Esta es una descripción de los requisitos de entrada a la escuela. La ley estatal y el Código del Estado de Virginia requiere de que su hijo o hija esté vacunado y que tenga un examen físico completo antes de ingresar al kinder o a la primaria en la escuela pública. El padre o madre de familia o apoderado legal debe de completar la primera página de este formulario. La primera parte es normalmente información demográfica del estudiante, las condiciones de salud, medicamentos que pueda estar tomando regularmente, y el nombre y la información de contacto de un pediatra, dentista o otros proveedores que sean pertinentes a su estudiante. Por ejemplo, la información de un doctor especialista. La segunda parte de este récord son de las vacunas. Y la tercera parte es completada por el doctor o pediatra de su niño que complete el examen físico. Este formulario debe de completarse no más de un año antes de la fecha de entrada a la escuela. El nuevo año escolar este año empezará el 30 de agosto. Los padres de familia pueden obtener el formulario del examen físico al entrar a la página de la división escolar en la página www.bwjccccool.org O si desea, usted puede llamar y solicitar una copia de la oficina de la escuela. Esta es la muestra de la primera página del formulario del examen físico. Como usted puede ver, la primera parte es la información demográfica, después la condición de salud. Y en la parte baja hay la información para los doctores o especialistas. E igual, la última parte de este formulario contiene dos partes de firma del padre de familia. La primera es si usted da permiso para que la escuela se ponga en contacto con el doctor o doctora de su niño o niña y para recibir información del doctor. Y la última firma en la parte de abajo es que usted ha firmado que la información en este formulario está correcta. Acá hay una copia del récord de vacunas. Normalmente en la clínica donde usted lleva a su niño o niña, normalmente imprimen el récord de las vacunas. Así que lo puede engrampar a esta página. Lo que sí esté al tanto de que el nombre de su estudiante esté en esta página igualmente y necesitan la firma del doctor en la última línea. Y aquí tenemos una muestra de la tercera parte del examen físico donde el personal médico y su doctor va a completar esta sección y firmar de que su niño o niña ha pasado el examen físico para poder empezar la escuela. Todos estos formularios deben de ser entregados a la persona de registro en la escuela. Ahora hablaremos sobre la transportación solar. Pero antes de empezar, quiero enseñarles a este cuadrado que está aquí a la mano derecha y se llama código QR o también le llaman el código de respuesta rápida. Usted puede escanear con su teléfono este código y le llevará a la página de información sobre lo que estamos hablando aquí, que es el transporte. Así que el transporte del autobús está disponible para todos los niños del kinder. La dirección de su vivienda tiene el transporte asignado basado en la zona en la que su niño atenderá a la escuela. Usted puede ver información de la parada del autobús y la hora que el autobús recogerá y llevará de regreso a su niño o niña. Usted puede encontrar la información visitando la página de la oficina central de las escuelas www.jccs.org La información del paradero del autobús escolar normalmente está disponible a partir de a fines de agosto. También los padres de familia ahora pueden descargar una aplicación que se llama Aquí viene el autobús, o en inglés, Here comes the bus. Esta aplicación utiliza información conectada al GPS del autobús de su estudiante. Y usted puede observar en el mapa de su teléfono o computadora lo cerca que está en el autobús del paradero a la hora de recogerlo y dejarlo de regreso de la escuela. Además, los padres de familia pueden recibir notificaciones o mensajes de correo electrónico cuando el autobús ha llegado a la escuela, está cerca del paradero o si el bus ha sido sustituido por algún otro. O cuando las escuelas de WJCC tienen algún otro anuncio importante sobre los autobuses. Si usted tiene dificultad para acceder a esta información o cree que hay algún error con la información, usted puede llamar a la oficina de transporte al 757-565-0808, la opción 1, para obtener ayuda. Igualmente, si necesita ayuda con la aplicación, usted puede pedir ayuda en la oficina de la escuela. Animamos a los padres de familia a acceder a este recurso de comunicación que es gratuito. Igual, le pedimos cordialmente a las familias que permitan que su estudiante viaje en el autobús escolar de ida y vuelta a la escuela y para que comiencen esta práctica el primer día de clases. Los estudiantes prosperan mejor cuando hay actividades que son consistentes y estos se convierten en rutinas y expectativas diarias. También es importante tener en cuenta que los conductores del autobús no pueden dejar bajar a un estudiante del kinder del autobús por la tarde a menos que el padre o madre o el adulto asignado que esté presente y listos para recibir al niño al bajar del autobús. Los estudiantes del kinder que no tengan un adulto presente que esté asignado para poderlos bajar del bus serán regresados a la escuela. Esto es por la seguridad de su estudiante. Aquí hablaremos sobre qué hay de almuerzo. Los menús para el almuerzo y el desayuno escolar de cada mes están disponibles la última semana del mes anterior. Los padres de familia pueden visitar la página de la oficina central Los menús también pueden ser encontrados en la página de cada escuela cada mes. Si su estudiante tiene interés en solo ciertos alimentos o mínima cantidad de alimentos favoritos, les sugerimos que revise el menú con su estudiante y haga que ellos sean parte de la decisión en seleccionar ciertos días que tal vez deseen comer el almuerzo escolar. Y si su hijo o hija tiene alguna alergia alimentaria que haya sido documentada, es importante compartir esa información con la enfermera de la escuela para que pueda ser registrada en la tarjeta de emergencia y para que se le notifique al maestro o maestra del salón de clase. Aquí tenemos otra manera de mantenernos en comunicación. Usted se puede inscribir para recibir alertas por mensajes de texto a su teléfono. Si usted abre un nuevo mensaje de texto en su teléfono y en vez de poner el número de teléfono, usted marca el 67587 y en el mensaje usted marca la palabra YES, que quiere decir sí, pero en inglés, y lo envía, usted será añadido a la lista de mensajes de texto. La división escolar envía recordatorios y alertas importantes a través de varias maneras, llamadas de teléfono, correo electrónico e igual por este mensaje de texto que usted puede recibir. Lo único que tiene que hacer es enviar la palabra YES al número que le acabo de explicar. Para estar al tanto de cómo le va a su hijo o su hija en la escuela, la aplicación que se llama Parent View es una aplicación a la que usted puede tener acceso una vez que su estudiante esté oficialmente inscrito en la escuela. Para más información, usted puede conectarse con la oficina principal de la escuela para que le den el formulario de acceso y código de acceso para la página. Se anima a todos los padres de familia a que se registren para tener una cuenta de Parent View, donde ustedes pueden tener la información del momento sobre su estudiante. Y esto puede ser obtenido solo teniendo una conexión de Internet en su teléfono o computadora, las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y aquí usted podrá obtener información sobre las calificaciones, la asistencia diaria a la escuela, anuncios del maestro o maestra, y todo esto puede ser encontrado en el enlace www.bwjccs.org. Ya casi al final de esta presentación. Los próximos pasos que usted debe de hacer. Visite la página web de la escuela a la que le pertenece a su estudiante. También programe una cita con la escuela para completar el proceso de registro una vez que haya completado el preregistro en línea. Y también para recibir anuncios, usted puede conectarse a las redes sociales utilizando arroba www.bwjccs.org. www.bwjccs.org. Igualmente, aquí tenemos los nombres de las nueve escuelas primarias, la dirección de ellas y los números de teléfono para que usted pueda llamar y hacer la cita para completar el registro. También le ofrecemos, si usted necesita ayuda en español, usted puede llamar al señor Jorge al 757-585-0731 y le ayudará o le guiará para completar el proceso de registro al kinder. Usted puede hacer una cita con él para que lo pueda ayudar por teléfono. Algo más para el primer día de clases. Nuestra escuela proporcionará etiquetas de identificación que serán enviadas por correo a su hogar. Así que, por favor, asegúrese de que su hijo o hija lo use los primeros días de la escuela. Estas etiquetas ayudan al personal escolar y a nuestros estudiantes más pequeños. Y como lo repetimos, es muy importante comenzar el primer día con un buen desarrollo de rutinas positivas. Por favor, considere permitir que su hijo o hija viaje en el autobús escolar. Hable con su estudiante de que tiene que permanecer sentado en el autobús de ida y de regreso al colegio. También, recuerde de que un adulto asignado debe estar presente en el paradero del autobús para que el conductor pueda dejar bajar a un estudiante del kinder del autobús por la tarde. Y a medida que nos acercamos al cierre de esta presentación hoy, los animamos a que nos sigan a la división escolar y a nuestra escuela por las redes sociales. Nos enorgullece poder compartir las muchas cosas positivas que suceden en nuestra escuela. Y nos encantaría que también ustedes puedan estar al tanto de ellas. Ustedes nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y por último, les decimos bienvenidos a nuestra escuela. Si usted desea, puede volver a ver este video. Gracias por haber estado con nosotros hoy.